El año pasado eran 26, este año fueron 30 instituciones las que estuvieron presentes aquí en los hornitos de edición 2019. La gente se comportó muy, muy, muy bien. La predisposición de los puesteros de los centros vecinales con respecto a la organización, muy buena predisposición de cada uno de ellos ante pequeñas eventualidades que van surgiendo en el momento, pero la verdad que nada más que agradecerles infinitamente. El día jueves, jueves 22, hubo muchas con la apertura, sí. Bueno, nosotros más que nada, como dicen los chicos, muy contentos, la primera experiencia que tuvimos todos. Y bueno, muy contentos con todo esto, que salió todo positivo. El precio es consensuado entre todos los puesteros, así que hay un precio tope y un mínimo, y bueno, se respetó eso, porque hay gente de los vecinalistas que andan controlando todo y bueno, la verdad que se desarrolló bien. La gente muy contenta, está bien organizado con el tema de la ubicación, que pueden transitar tranquilos, ver dónde quieren comer, qué es lo que desean comer y bueno, están conformes. ¿Qué es lo que más se vendió? Locro, tamales y empanadas un montón. Y se podrían hacer algunas mejoras, calculo yo que en la parte sanitaria, los sanitarios para la gente es lo que nos dijeron, de que bueno, tendría que preverse un poco más del tema de los sanitarios.